Lesión de Koundé, mercado de fichajes, Barça Letic, parón de selecciones y mucho más. Vamos. Empezamos y es que como sabemos, ayer Koundé jugó con Francia, luego salió de cambio donde parecía lesionado y es que comentaba Saber de Sfarges que su tobillo derecho había sufrido un golpe muy fuerte y que no era una torcedura así que menos mal en ese sentido y no es un parón de selecciones si es que no hay una lesión o este tipo de sustos para el Barça lamentablemente y justo cuando estaba recuperando un buen rendimiento con el equipo en los últimos partidos y luego añade un dodo deportivo que no sufre ninguna lesión como se temía inicialmente así que felizmente no se trata de nada, esperemos que todo esté bien con su tobillo entonces ya no creo que el Barça deba publicar algún parte médico o algo similar porque lo importante es que Koundé está bien y eso es lo primordial. Abrimos el tema del mercado de fichajes en donde informa Mateo Moreto sobre Joao Félix donde dice definitivamente el Atlético de Madrid no quiere repetir la fórmula de la sesión simple así que por ese sentido se le complica al Barça porque es lo que inicialmente quería el jugador quiere quedarse en Barcelona y el Barça intentará retenerlo pero será necesario que encaje entre los clubes entonces será cuestión de llegar a un acuerdo el Atlético de Madrid quiere una cosa, el Barça otra entonces si realmente quieren conservar al jugador dentro del equipo a modo de traspaso habrá que ver la fórmula para poder hacerlo viable dentro del contexto económico y en el peor de los casos, si es que lamentablemente no hay ninguna manera tenemos que descartarlo pero aún falta queda todo un mercado de fichajes por delante que ni siquiera ha empezado y a partir de ahí veremos cuál es el desenlace. En clave, la main Yamal informa Fabrizio Romano que el PSG ha preguntado por el jugador a pesar de no haber confirmación de una oferta y que el Barça no quiere venderle y seguro que le renovarán cuando cumpla 18 años justamente ello que habían pactado con Jorge Méndez de ese contrato que se iba a prorrogar una vez cumplida esa mayoría de edad y como dicen información también tienen buena relación con su entorno y le harán una buena oferta así que intereses definitivamente van a haber por parte de otros equipos ya sea el PSG u otros porque la main Yamal es un jugador que ya se está consolidando progresivamente en la élite pero lo importante aquí es que el Barça pueda convencerlo con el proyecto deportivo también con la oferta que darán respecto a su renovación él ha demostrado, al menos a mi impresión, que quiere quedarse ha tenido buenos gestos y ojalá que sea así Ayer salieron novedades sobre Rafinha y ahora hay actualizaciones en donde informa Joaquín Piera que el Newcastle es uno de los equipos más interesados en ficharlo sin embargo también tienen problemas con el fair play financiero y no podrán igualar la oferta del álgila que es de 100 millones de euros que yo repito, de ser así hay que aceptarla de una vez de ser posible y añade Sport esto si el FC Barcelona acepta las ofertas de traspaso por Rafinha tendría que convencer al jugador es que esto es lo que justamente mencioné que podremos tener mil ofertas pero si el jugador no se quiere mover, ahí está el problema finalmente tendría que convencer al jugador para que se vaya lo que no será nada fácil porque él ha dejado claro por activa y por pasiva que se quiere quedar, aparte se le ve muy ilusionado en el equipo el jugador sabe que no es titular garantizado pero cree que puede competir con la miña mal por un puesto titular a ver, de competir definitivamente porque cada vez que juega si bien no es un jugador como para ser un primer espada dentro de nuestros extremos se deja todo es muy sacrificado en labores defensivas también en ofensivas creo que eso hay que valorarlo pero yo no lo veo como suficiente al menos en el sentido de titular indiscutible entonces una venta una posible venta por 100 millones de ser esto cierto es que ayudaría bastante no solamente a la economía del club sino también a poder buscar luego un refuerzo y encajarlo mejor dentro de lo que necesitamos respecto a las posiciones así que veremos si finalmente se puede convencer a Rafi Ñanoke ojalá sea un sí porque para mí es una de las ventas que se tienen que realizar Arabia Saudí sigue buscando a los jugadores del Barça y es que informa Roger Turrayó sobre Lewandowski que le han ofrecido desde el país mencionado un salario de 100 millones de euros por temporada una absoluta locura pero el jugador solamente piensa en seguir en el Barça tiene contrato hasta 2025 más otro año opcional más allá de que se hable de ese año opcional que ya se verá una vez llegado el momento yo creo que vendría bien el conservar a Lewandowski a menos por una temporada más creo que ahora mismo está teniendo una buena mejora que espero que la pueda mantener o que siga en esta línea ascendente y bien ahora el problema creo que con Lewy es el tema de su salario que es ascendente entonces si hay la manera de finalmente poder acoplarlo dentro de la escala salarial bien yo no veo mal que continúe en el equipo al menos una temporada más luego a partir de ahí ya se decidirá y me parece bien que en este caso Lewandowski se quiera quedar porque al menos yo no lo veo aún como para irse a Arabia más informaciones sobre el tema del pivote y es que informa Sport que nombres como Subimendi y Kimmich hace tiempo que resonaba Subimendi no han sido olvidados como posibles fichajes bueno lo dudo por parte de Kimmich porque él sí que ha estado sonando en reiteradas ocasiones se sabe que es una de las opciones aunque es muy complicado por el tema económico sin embargo es mi opción favorita y respecto a Subimendi también me parecería un buen refuerzo pero él ya ha dejado claro que quiere renovar con la Real Sociedad ahora luego todo puede cambiar pero es bueno que igual no los pierdan de vista en caso de que pueda haber alguna oportunidad así que veremos Araujo fue descartado para jugar es avistoso entre el País Vasco y Uruguay luego comunicaron felizmente desde su selección que no se trata de ninguna lesión así que me imagino que será por decisión técnica felizmente es así todo está bien y que siga así para que regrese de la mejor manera al equipo en los partidos de Alemania y Brasil respectivamente Gundogan y Ter Stegen fueron titulares con su respectiva selección y lo mismo con Rafinha en donde me alegro mucho por ellos han sido protagonistas y lo bueno es que todo está bien en sus casos y que sigan así hasta finalizar el parón de selecciones ha salido la convocatoria del Barça-Aletic para este partido contra la Unión Esportiva Cournaya y la novedad es Andrés Cuenca del Juvenil A también van Cristo Muñoz Alexis Olmedo Neil Caldaro y Brian Farias que debutó hace poco por cierto no están Sergi Domínguez Jaume Aguayar Mikhail Falle Edu Sánchez y Noah Darvig y pese a todas esas ausencias para Rafa Márquez considero que es una buena lista entramos a la previa y es que hoy juega el Barça-Aletic contra la Unión Esportiva Cournaya partido que jugamos en casa es un rival difícil pero a la vez creo que es una oportunidad y esto lo digo porque jugamos en nuestro 14 es un factor para tratar de sacar provecho ya que el Cournaya se ubica en el puesto 12 entonces evidentemente hay una ventaja pero sin quitar que es complicado vienen en una racha muy positiva son un equipo que le gusta presionar a la vez que necesitan puntos urgentes por lo que hay múltiples factores siempre que demuestran lo difícil que es esta categoría pero nosotros debemos ir a lo nuestro ir a ganar tener iniciativa ofensiva también venimos en una gran dinámica y hay que aprovecharla para ejercer el ser superiores y plasmarlo en el resultado siendo eficaces cuando tengamos las ocasiones así que confío en que ganaremos y mi porra es que vamos a ganar 2 a 0 con goles de Pau Víctor y también de Naim García por lo que ojalá sea así nos llevemos esos 3 puntos y sigamos en lo alto de la tabla de posiciones Rafa Márquez ha hablado a modo de previa y hecho un resumen de sus declaraciones aquí donde empieza diciendo ellos vienen en buena dinámica tienen varios partidos sin conocer la derrota también así que creo que está recta final del torneo todos los equipos aprietan y mejoran y es que es verdad cada quien se ve en la situación que está en la tabla de posiciones y tienen bastantes urgencias entonces son dos equipos que como dice vienen en buena dinámica por lo que va a añadir más dificultad al partido va a ser un rival incómodo difícil y complicado si intentaremos hacer nuestro papel que eso es importante el ejercer nuestro estilo de juego tratando de llevar nuestra idea de juego y seguir sumando creo que no cambiará sabemos lo intenso que es el equipo entonces tiene muy claro el planteamiento que pueden ofrecer lo físicamente fuerte que es será un equipo más complicado de lo que enfrentamos en la ida y es que si los contextos van cambiando pero el Barça Lítica tiene que estar preparado respecto al planteamiento y la táctica que vayan a plasmar la frase que he elegido es lo más importante es cómo se muestra el equipo cada partido y seguir compitiendo para seguir sumando puntos es que esto competir que es lo más importante independientemente del resultado y la imagen también que tiene que dejar el equipo la cual debe ser buena seguimos desde la jornada 1 estamos acostumbrados a no contar con ciertos jugadores entre lesiones idas con el primer equipo o parón de selecciones directamente lo que hemos aprendido es intentar sacar provecho a lo que tengamos y vaya que lo ha hecho Rafa Márquez con jugadores del juvenil donde finalmente los termina acoplando al equipo y todo sigue funcionando el rendimiento del equipo ha sido bastante bueno totalmente de acuerdo seguiremos en la misma idea siempre es importante seguir sumando y teniendo sobre todo buenas sensaciones lo mismo o sea más allá del resultado siempre tratar de tener buenas sensaciones y dejar la mejor imagen posible más allá de que a veces los resultados no se dan cuando juegas bien y es que así el fútbol lamentablemente no siempre es de merecimientos pero siempre hay que competir siempre hay que dejarse todo dejar una buena imagen y Rafa Márquez sigue con el gran trabajo pese a todos estos obstáculos que se están presentando máxima confianza y ojalá que nos podamos llevar una victoria así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así no se olviden de dejar su like y también de suscribirse dejarlo acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones aquí leo y también respondo y nos vemos en el siguiente no 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 no